El turismo en Latinoamérica, la región más golpeada por la COVID-19, se está acercando a las cifras anteriores a la pandemia, dijo AFE en una entrevista al secretario general de la Organización Mundial del Turismo, UMT, Surab Pololishkashvili. Pololishkashvili está en Panamá participando en la sexta versión de la Convención Nacional de Turismo CONATUR, que se celebra entre este martes y mañana miércoles en la capital del país centroamericano. El Caribe y América Central son dos regiones que demostraron una de las recuperaciones más rápidas hacia los niveles de 2019, pues en julio las llegadas se acercaron a las cifras pre-pandemia en el Caribe con un menos 5% y en América Central con un menos 8%. Hemos visto que es más fácil viajar y los turistas internacionales crecen, siguen subiendo y el Caribe es un destino donde se recupera el turismo bastante rápido. Uno de los buenos casos en la región es República Dominicana, el cual la OMT ha reconocido como destino que recuperó más rápido el turismo. Pololishkashvili apuntó que el foro va a servir para apoyar países para desarrollar turismo, en especial en regiones donde nosotros, dice, estamos bastante activos en desarrollo rural y regional.